Aquí, vamos a verlo Vale, esto es Verdan, eh No hay duda de que es Verdan ¿Es verdan? Sí, sí, Verdan Esto era español Lo han timado, eh, me ponen que estaba en español Suena de fondo a él A ver Hay una luz ahí Vean Vean A ver Vean Vean No, no, no No, no No, no No, no, no 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 Espérate, ¿lo hay en español? Australia La Guinea No Espérate, ¿lo hay en español? Voy a pararlo un momento Os lo pongo en español Que no se sienta en español ¡Gracias! español ¿es alguien en español? no no, no, hay que volver vale acá ahí está ahí está muy guay muy guay esto es muy bonito para que se comentan de este caso no voy a estar aquí se ha saltado solo tú vale bueno la actualización requiere salir esto me da mucha rabia donde que pase estas actualizaciones tío que luego te hacen salir otra vez entrar es un asco y sacan las actualizaciones aquí y ya está antes de entrar que se actualice bueno llevamos dos horas y pico bueno dos horas vale entonces no sé cuánto habremos estado en un juego y en otro creo que en el os reckon hemos estado más rato que en el otro que en el forza no lo sé pero bueno oye la variedad chico la variedad me gusta me gusta eso de que haya variedad pero mucha si plan yo no veo streamer ninguno que juegue wardong que juegue luego otro juego y luego otro juego ¿sabes? eso no lo he visto entonces pues como no lo veo lo hago yo no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo Necesito que comente gente, para que me den un trofeillo de eso, de estos de tuit Están guay la verdad, luego me gustan esas cosas Mira, aquí tengo otra semana Esta no la hemos visto Este es el final, cuando Adler y el malo Es que tú eras Wood, Mason, el Hudson, todo tío, es increíble Te ha costado un poco, se acabó, tu experimento ha terminado 12, 19, 14 No gastes saliva, estoy limpio Lo imaginaba, tenía que intentarlo, mi trabajo había terminado antes de tú Pequeña rebelión, esto no cambia nada Dime dónde está Perseus Nunca lo entendiste Perseus jamás fue un hombre, es un ideal Más importante que nosotros No me cuentes chorradas, dónde coño está Perseus Aquí mismo Murió de cáncer en el 83 No Un gran hombre, con una gran visión No fue el primer Perseus Igual que yo, no seré el último Tú te vienes Tienes las manos manchadas de sangre Y fue a hablar, el azote de verdad Que te jodan, no estaba en mis cabales Por tu culpa Qué quejillas sois Los occidentales Mira dónde estamos Esto era el frente oriental La sangre de millones de los míos impregna esta tierra Hombres y mujeres que pagaron con su vida Por lo que había que hacer Eres un puto monstruo Y te venía a matarte por lo que has hecho Increíble Mátalo Mi vida ya no importa Pues mátalo Haz lo que quieras Termina lo que empezaste en la isla del renacer Mi transmisión se completó He cambiado el mundo a hacer De formas que ni te imaginas Se lo ha cargado Menos mal Y ahora ¿Te imaginas que ahora la skin ya no existe? Sería hostia Que quitaran la skin de Stitch La podrían quitar porque es muy negra La verdad Y claro Ya sabemos lo que pasa con la Uuuh Ya tengo hecho Ya sabemos lo que pasa con la skin Que son de color oscuro ¿Sabes? Son demasiado oscuras Y... A ver Voy a verlo Si está en Stitch O sea No creo que lo haya quitado Mirad Ahí está Igual no la ha matado Puede ser que no Vale Vamos a jugar A enfrentamientos Oye Muy chulos Los trailers La verdad A ver que tal Ahora en vez de Stitch Hay otro malo Que es el otro ¿Cómo se llama este tío? El... Bueno el que hemos visto Que tenía también la cara Un poco como quemada Y eso No sé con cuál me pongo ahora Voy a poner estas ¿No? Esas son las que me estoy subiendo A ver que tal No gana un gula De verdad que no Que no se gana un gula Vamos a ver Vamos a ver Reloje Muy guay tío Me está gustando mucho Warzone últimamente O sea Sé que quiero jugar Warzone Pero esta gente No quiere jugar No sé qué está haciendo La verdad No me detecta Como si fuera un mando De Xbox Esto Me lo detecta Como si fuera un mando De Xbox Un momentito Un momentito Me lo detecta Como si fuera un mando De Xbox Tío Ahí está Ahora sí Voy a quitar Los de Xbox Connect Y voy a quitar Esto también Que no se para que lo quiero Y poco más Vamos a agarrarlo Vale La de este día No Me lo he visto A ver Mi primera partida del día Tenerlo en cuenta También Me encantaría matar a alguien Así Lo que pasa Que es muy complicado Ya es difícil Hostias No pues Ojo Es increíble El que se me ha matado A esta distancia Cayendo del cielo Que dice No habrá un cheto En la partida Es capaz De caer un cheto Que no veo nada Estoy empanado Hoy Vamos a ver No voy a hacer Ni una baja Aquí estoy muy frío ¿Sabes? Yo creo que se ha librado De pelo Porque ese le hubiera dado En fin A ver que mapa nos toca Y todo La verdad Puedo morir ya O algo Tío Puedo morir ya O algo No me sabes Cabrón No me mandas a Yo que sé A un Campo abierto O algo Lo pido y lo me lo dan Increíble De alguna manera Aquí los francotiradores Se ponen por aquí Esto es imposible Entrar por ahí ¿Sabes? ¿Ya están disparando? Dale ¿Dónde está la gente? Enséñamelo ¿Dónde está la gente? La extra ventaja Ahí Se me fue Vale Se me fue Me va a dejar 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 ¿Verdad? No. No. Vean, 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 cuida. No. Creo que hay uno. Tiene que hay placa, jugalo, tío. Vale. Increíble. Ah, por la espalda. Bueno. Me quedan peces, ¿eh? Está gente. Vale. Vale. Me habían visto por otro lado. Tiranos. Ah, pues mire, estaba apuntando donde tenía que ir. ¿Dónde estaba esa gente? O sea, que eso no lo he visto, obviamente. La verdad, ya lo he visto nada más que aún. Pero bueno. No sé. Anda que eso. Se han bajado ya. Se han bajado ya, pero vamos. ¿Por qué va a aplatar el helicóptero? El helicóptero, tío, ¿sabes? No. Vale, tío. Una muerte, una baja. No está mal. Mientras estemos así, nos vamos. Podemos morir 30 veces y matar 30 veces. Me vale. Quieren dar la vuelta, tío. Están empeñados. Puntos de dominio activos. Capturadlos. Por ahí hay uno, tío. Madre mía, si te tiran a esa, tío. Estoy muy malo con el swing. Entre eso y que la otra arma están... Entre un montón de cosas, la verdad. Porque luego encima estoy un poco frío, ¿sabes? Estoy frío. Pero bueno. Vamos a estar en la primera partida. No sé si echaremos otra, no creo, la verdad. Será la única partida. Están reaccionando y, bueno, dejamos una partidita. Un poco mala la partida, la verdad, pero bueno. No. Hostia, tío, me pillan de todos lados, eh. Me pillan de todos lados. Mira, es que miena está en cap... Ese campeando ahí, tío. La verdad que es tu modo de juego, eh. Hay muchas personas, entonces. Te pones ahí a campear. Cuanto más campeas, más baja se hace. Es la sensación que me da. Oye, aquí están cayendo como mosca, ¿eh? Oye, ese igual lleva algo, ¿eh? Mira, ese no. Ese es el que lleva... El... Ese no. Pero el otro yo diría que sí. El otro lleva algo porque no es normal eso. La verdad. No paramos, morí, ¿eh? No me gusta eso. Que no solo yo, ¿eh? Que es todo en mi equipo. No están dando la paliza todo el tipo. A ver. Soldado enemigo en camino. Vienen. Buah, tío. Casi. Le he quitado las placas. Estaba yo sin placa, ¿verdad? Me he quedado encima de nada. Detrás de una piedra, tío. Ya. En esa casa no sé si han entrado todavía, ¿eh? Yo diría que no. Ahí hay dos tíos y uno yo diría que lleva algo. Si no, lleva... Vamos a ver. Vale. No están, tío. No los veo. ¿Cómo se me hace, tío? Vale, ahí ha entrado uno, ¿eh? Voy a ir a por ahí. Tío, una granada de impacto en cambio. Vale. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. No, pobre, tío. Surto dentro. Tengo... Míra ese de la esquina, tío. ¿No puedo disparar para arriba? Digo yo. No se han dado cuenta que había un tío ahí arriba. Un desastre de partida este, ¿eh? No sé para qué pido bien ella. Pido otro y seguro que me va a dar bien. Nada, pero... Es mi primera partida. Darme engancha, hombre. Ahí, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahí? Mira que... Ya va. Nada, nada. Imposible. El suy este es una mierda, tío. No me gusta nada. Soy muy malo con el suy. Igual es que lo tengo muy mal puesto, no lo sé. Pero... Quita placa. Y ni eso. Quita de placa en placa. Igual es que está enerfeado, hombre. Porque este yo creo que era bastante bueno. No sé si... No sé si... Lo voy a seguir haciendo, pero yo diría que ya no. La verdad. No sé si... Veniendo, no sé si hay gente. Esa simple asemupa, dándole. Negro irme, nada. Atención. Ataque aéreo de precisión aliado a... Nada, 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 nada. No sé si es que no los veis o qué es lo que pasa aquí. Para que me ha matado disparándome de pecho para abajo, carajo. La aguja esta que creo que la he mezclado, ¿eh? La aguja... con la que me ha matado. Mucho fusil. Soy malísimo, tío. La verdad. Ya. Ah, que cabrón, tío. Miren en fila. Me ha matado a Hitchman, tío. Normal. Vale, vale. Sabéis que si hago 10 bajas, esto va a ser un milagro, ¿no? Hay que mirar. Me parece que nos están metiendo a todos. No eres todo el equipo. Pero eso lo soy yo, ¿sabes? Que es todo mi equipo. Me parece que nos están metiendo a todos. ¡Soldado enemigo en camino! ¡UOV enemigo encima! Es raro que haya nadie. Muy raro. Vale. ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! ¡Una granada! ¡Un UAV avanzado aliado! ¡Está mareando objetivos y vectores! ¡Rata! ¡Rata no! ¡Rata! ¡Con ese! Increíble, tío. Se me ha ido mucho la mira. Estoy frío. Estoy muy frío. ¡Ah! ¡Qué asco! Pronto se marcarán los objetivos de alto valor. ¡Prepáraos para la caza! El suyo es una mierda. Y... Estoy muy mal, la verdad. Vale. ¡Has encontrado los objetivos de alto valor, enemigos! ¡Liquidadlos! Un objetivo de alto valor ha sido eliminado. Un UAV... UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Está ahí. Un enemigos han eliminado a uno de nuestros objetivos de alto valor. Un objetivo de alto valor ha sido eliminado. Un enemigo de alto valor. Un enemigo de alto valor ha sido eliminado. Un enemigo de alto valor. Un enemigo de alto valor. Vale. ¡Ya me he encarnado! Y... Ahí está. Juegos muy bien. Me he picado pero... Ya. Hay veces que no se puede. Me ha matado otra vez, vale, pone. Hemos pasado el día, me estoy sorprendiendo. Está más frío. Ahora cuando nos vayamos calentando mejor. Ya os digo, la táctica es, en este estilo de juego, que es el que más campea. Uy, ¿y ese tío? A madre de mí. Bueno, por lo menos me ha cargado uno. Vale, ya es hora. No va a ganar, pero bueno. Estamos muy bien pasados ahora, eh. Me han disparado. Es raro que ahí no haya nadie. Es raro, ¿no? Porque no veo nadie. Atención. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Drop bomba aliado activado. Un UAV avanzado aliado está marcando objetivos y vestidores. Atención. Vaya. Bueno, no está mal. Encima hemos ganado al final, eh, brud. Pues nada. No ha estado nada mal, la verdad. A ver, ¿he subido algo de pase? Efectivamente no. ¿Por qué? Es la pregunta. Pero bueno, nos quedan 25 días, o sea que estos 25 días vamos a darle caña hasta estar pasando el pase. Pues nada, lo dejo aquí. Ha estado bastante bien. La verdad está bastante chulo y nada, lo dejo aquí.